Hemos decidido que me quiero casar. ¿Con quién? Pues, con usted. Pero, mamá, 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 mamáita. Esto va bien. Don Perliflín te quiere casar conmigo. ¿Qué hago? Buenísimas tardes, encantador pésinito mío. Siempre dije a mi pobre hija que tiene usted la gracia y los modales de aquella gran señora que fue su madre y a la cual no tuve la dicha de conocer. Bueno, gracias. He decidido que vamos a... Hemos decidido que vamos... A contraer matrimonio, ¿no es así? Así es. Pero, mamá y yo, tú estás conforme naturalmente. Don Perliflín es un encantador marido. No, espero serlo, señora... Cuando llegas de casa de ella, te veo cansada, molesta. En cambio, cuando vienes de ver Ernesto, su hija sonriendo y hasta te pones a pintar. Puede que tenga razón, pero de ella aprendo muchas cosas. Y Ernesto me hace ver cosas que jamás imaginé que existían. Pero doña Cristina, que su vida comienza cada día, me hace pensar en el nombre. Si yo viviera solamente la hora sin saber del pasado, no tendría dolor al verlo. Y aquí me decía, que no tengo tiempo para verte, para platicar. Que haga día que pasear es tan diferente que no he podido verte cambiar. De pronto ya eres una señorita. Cuando para mí seguías siendo una niña. Pero, bueno, siento que tengo que estar con ellos, que me necesitan así como son. ¿No has ido a ver a tu hermana? No, la verdad no he tenido ganas. ¿Ay, qué? Entiende que me cuesta mucho trabajo verlo así. Él trata como de hablarme y yo no lo entiendo. Y me desespero de verlo ahí gimiendo y moviéndose como desesperado. No puedo, mamá. Tal vez si vas conmigo sea más fácil. La él le daría mucho gusto verte. Oírme, mamá. Bueno, en el sentido literal, no es posible que te vea. Pero sabe que estás ahí. Podemos ir mañana. Lo voy a pensar. Pero si no quiero, por favor, no me vayas a tomar a mal. Quiero que me digas que soy para ti. Porque vivimos juntos desde hace cinco años. ¿Hacia dónde va nuestra relación? ¿O por qué piensas que todavía me quieres? Ahorita, amor. Sí, ¿por qué no? Quiero que me digas qué significa para ti tener una pareja. Pues, Samara, vivir juntos, compartir las aspiraciones, los triunfos, las expectativas, los fracasos, todo, ¿no? Bueno, ahora, abro. Suena un tanto artificial. ¿No crees que nos hace falta algo? ¿Quieres que tengamos un hijo? No, 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 no. Prefiero a ti y a mí como pareja. Ya que tengamos un hijo, dejaremos de ser estrictamente una pareja. Bueno, pues, podemos viajar. O estudiar otra carrera. No sé, hablar para comprar en nuestra propia casa o cambiar el coche. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con los sueños de los que hablabas ahorita? Amor, eso es a lo que aspiran todas las parejas. ¿De verdad? La mayoría no. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos pareja? Digo, la tragedia de las parejas ya es tan frecuente en nuestra época. ¿No es traje? ¿Te parece tan trágico que nos vamos juntos? No, 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 eso. Pero lo que sí me parece terrible es que no tengamos más aspiraciones que no material o no banal. Tener un hijo no es ninguna banalidad, ¿eh? No, amor, yo no estoy diciendo eso. ¿Entonces? ¿Nos casamos por amor o no? El no dice ese amor ahora. ¿Qué ha sido de él? ¿Tú lo sientes? Mucho. ¿Tú no le puedes decir a alguien que lo amas mucho, que lo amas poco, lo amas simplemente? Sí o no, el amor. Sí o no, el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablan como cantando y siempre están como pidiendo perdón o suplicando. Me haría usted el grandísimo favor de abrir la puerta cuando es más fácil decir ¡Coño, abre esa puerta! ¿Le molesto si me pasa el salero? ¡Cuando es más fácil decir como el salero! Sería usted tan amable decirme ¿Dónde está la plaza principal? ¿En vez de allí la plaza mayor? Dice apúrate ¡En vez de decir deprisa! Dice agúrate ¡En vez de decir vamos! ¡En vez de decir ahorita! ¡En vez de decir después! ¡No lo ves! ¡Dice nomás el cantito! ¡En vez de decir un guapo! ¡Bien! ¡En vez de decir bateaus! ¡Bien! ¡Dice fútbol! ¡En vez de decir fútbol! Dicen tortas En vez de decir bocadillos Y nos dicen los coños Solo porque decimos coño A la nevera le dicen Refrigerador A la bombilla le dicen foco A la nevera le llaman baño Para decir mi casa Dicen la casa de usted